Gracias, buenas tardes, así es el objetivo de jóvenes miembros de asociaciones como la FEUE, FEUPE y estudiantes de secundaria, entre otras, es formular lo que llaman su programa de gobierno desde la juventud para el periodo 2017-2021, con sus planteamientos sobre temas como educación, economía y política, mismos que serán puestos en conocimiento de los candidatos a las próximas elecciones. Nosotros hemos planteado, por ejemplo, desde las universidades particulares, la defensa de los derechos de los estudiantes en cuanto a cobras en las universidades particulares, se expedió un reglamento, nosotros hemos visto que si hay puntos que deben resaltarse, pero lo más importante es que buscamos que en el siguiente periodo estos cambios sean mantenidos sin importar el gobierno que venga. Para eso los líderes estudiantiles harán asambleas en 25 universidades del país, para recoger las propuestas de los jóvenes iniciando la próxima semana en la universidad central. Dicen que la idea es no retroceder en los logros alcanzados y beneficiarse de otros. No solamente son los compañeros estudiantes los que están en la lucha, sino estamos desde las mujeres, estamos desde los colectivos de las diversidades sexuales, desde el medio ambiente y todo, que también tenemos nuestras propuestas y que estamos aportando aquí en una mesa de unidad de izquierdas juveniles. El proceso de construcción de estas propuestas desde los jóvenes se extenderá hasta el 29 de mayo en Quito, día en que se presentarán los resultados con una afluencia de unos 30 mil estudiantes según sus expectativas. Es nuestro informe, buenas tardes.